Bueno, agarraron a un hombre en Japón con las manos en la masa, bueno, no en la masa, sino en la olla. Van a ver al muy asqueroso metiendo los dedos en la olla de comida de un mercado mientras se jactaba de su travesura frente a la cámara. Los dueños del mercado tuvieron que botar toda la comida y desinfectar la olla. El sujeto se hubiese salido con la suya de no ser porque tuvo la brillante idea de subir el video a las redes sociales. Así que la policía lo arrestó porque esto representa un peligro para la salud pública y ahora enfrenta cargos.